Hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado, del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Como todos los años, en esta fecha, comemoramos esta etapa oscura y trágica de la historia reciente de la Argentina y asumimos nuevamente un compromiso, que es que nunca más en la Argentina haya crímenes, que haya terrorismo de Estado, que haya persecuciones, que haya el horror que hemos vivido. Ese nunca más, con el paso de los años, se ha ido resignificando. Y siempre dice algo que es fundamental para nosotros, que es mantener este contrato cívico de convivencia dentro del marco de la legalidad constitucional y democrática, pero también digo que está resignificado porque con el paso de los años tuvo otras acepciones. El nunca más original para algunos implica una cosa, el nunca más original para otros implica otra. ¿Qué quiero decir? Durante buena parte de todo este tiempo, el nunca más convivió con leyes de impunidad, convivió con indultos a los genocidios, convivió con genocidios libres que caminaban a la par de sus víctimas por la calle. Entonces, ese nunca más era un nunca más a media. El nunca más con fuerza se recobra a partir del año 2003, cuando las políticas de memoria, verdad y justicia recogen el reclamo de madres, de abuelas, de hijos, de los organismos de derechos humanos que siempre estuvieron allí atizando la memoria y la posibilidad cierta de que fueran condenados los criminales de Estado. Y finalmente eso se ha conseguido. Hubo un poderoso movimiento de derechos humanos y también finalmente un Estado que pidió perdón, escuchó e impulsó los juicios. Me parece que es en una fecha como importante recordar esta secuencia. De hecho, hoy estamos nosotros aquí sorteando un libro, el nunca más, y es el nunca más completo, no solamente con el prólogo original de Sábato, sino también con el texto de Eduardo Luis Dualde y todo lo que se añadió para incorporar otra mirada que no sea la teoría de los dos demonios que había tenido el texto original, que equiparaba en un punto a los comandantes del proceso con los comandantes de la guerrilla. Eso, por suerte, se ha desandado. Hoy la teoría de los dos demonios es una teoría que cada tanto reaparece, pero que no ocupa la centralidad de las políticas públicas gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia, vuelvo a insistir, y a la vigilante acción atenta de los organismos que han en todo este tiempo custodiado el cumplimiento de estos pactos de convivencia. Me parece que en una jornada como hoy homenajear también a los organismos es indispensable, homenajear a esas abuelas, a esas madres, a los hijos, a las hijas, a los nietos, porque sobre la tragedia que han vivido, la Argentina luego pudo consolidar o construir un piso, un piso democrático, que es el que ahora se ha perforado con el intento de magnicidio que tuvo como víctima Cristina Fernández de Kirchner. El compromiso de nunca más implica también un nunca más a la violencia, y esta violencia política ha resurgido, alimentada por una prensa que ha sido cómplice del genocidio, una prensa que cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión avaló un genocidio, lo justificó, siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos, son los mismos accionistas, son los mismos propietarios, y han decidido tener una relación de tensión y por momentos de abuso sobre la democracia argentina con ribetes mafiosos, esto lo sabemos. Desgraciadamente también hay que decir que el partido militar de antes hoy se ha transformado en el partido judicial, que opera del mismo modo, presta los mismos servicios, que es perseguir a los luchadores populares, perseguir a los dirigentes populares, que pretenden de la democracia algo más que simplemente un sistema por el cual cada tanto hay que ir a votar. No solamente queremos votar en democracia, sino como nos prometió hace 40 años Raúl Alfonsín, también queremos que con la democracia se pueda comer, se pueda estudiar y todo eso, se pueda tener salud, y todo eso esté garantizado más allá de las intervenciones periódicas que el FMI hace en nuestros presupuestos, cosa que obviamente deberíamos revisar lo antes posible, si es que a uno le permiten opinar sobre ese asunto también. Bueno, dicho esto, creo que el 24 de marzo del 76 marca realmente una ruptura. Hasta ese entonces las dictaduras habían sido dictaduras donde se proscribía, se perseguía, se encarcelaba, pero el 76 tuvo un gran ensañamiento realmente impresionante por el sadismo expresado, por el número de víctimas, pero también por la metodología organizativa, logística del asesinato en masa. Nosotros como sociedad tenemos que tener mucho cuidado en no retroceder, en no retornar a esos momentos oscuros. Esos momentos oscuros están ahí, esos momentos oscuros fueron construidos también por una sociedad que creyó en muchos casos que la resolución a un clima de inestabilidad era la violencia del Estado. Es innegable que hubo también para esas fechas un consenso, al menos en ciertos sectores que le dieron una pátina de comprensión a lo que era injustificable. ¿Qué decir de aquellos que se beneficiaron con la dictadura? Suele ocurrir, ¿no? Son las mismas empresas que ahorita revientan en la góndola, pero bueno, esas cosas también deberíamos ir subsanando con el paso de los años. Ese 24 de marzo del 76 marca un quiebro y les decía, y siempre rescato, y con esto cierro, quería que escucháramos nuevamente la carta de un escritor a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh, un año después del golpe. Es el balance que él hace un año después del golpe. Es un testimonio formidable porque no solamente describe las atrocidades de la dictadura, sino también lo hace en una fecha en la que muchos y muchas negaban lo ocurrido o decían no saber que lo que ocurría estaba ocurriendo. Desde el año 1977 esta carta tiene niveles de información y detalle que conocía toda la dirigencia argentina. Decir que el radicalismo, por ejemplo, fue generoso en la provisión de intendentes de muchas localidades durante la dictadura cívico-militar, no es caer sobre el radicalismo, sino decir la verdad simplemente. Decir que la iglesia oficial, el clero argentino, acompañó estas atrocidades bendiciendo las armas que salieron a matar a sus propios compatriotas, tampoco es ser anticlerical, es decir, la pura verdad. Decir también que hubo médicos, que hubo abogados, que hubo periodistas, que hubo realmente muchísima gente que concibió que ese sistema de terror era una salida a lo que había, también es cierto. No es poner el debacuzador sobre nadie, sino también saber que esos monstruos tenían una razón de ser y esa razón de ser la encontraron del propio seno de la sociedad en la que habían nacido, en la que se criaron, en la que crecieron. Quiero hacerles escuchar entonces esa carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, porque hacer memoria, ejercitar la memoria, es indispensable para no volver a cometer los mismos errores y también para poner en valor a aquellos que nunca se callaron, aquellos que nunca traicionaron, aquellos que nunca dejaron de pelear o de luchar por un país mejor como nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediera males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados. Son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. La falta de límite en el tiempo ha sido incumplimentada con la falta de límite en los métodos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales, reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son reprimidos. Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas, según la doctrina extranjera de cuentacadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la junta de gobierno. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las tres A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guanición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Bacera o el brigadier Agosti. Las tres A son hoy las tres armas y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AIDE, es semillero de futuras revelaciones, como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezca el papel de esa agencia y de altos jefes del ejército en la creación de la logia Libertadores de América. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿Quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aunque habría pedido a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Un país unido por la radio. El Vista Radio. 107.3 Nuestra Radio.